Aquí iniciamos, aquí comenzamos, y llegó la mera fama del Bronx, Charly Rees. A vos agarra pareja, trompetita. La base y caballeros, aquí iniciamos, aquí comenzamos, aquí comienza el sabor. ¡Sale! Miguel Sánchez, sonido más máster. ¡Bienvenidos! Aniversario, el paraónico, Sonido Kudai, ahora, con el sonido. El sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido máster que toca chido. Ya me extrañabas, fui solas, estamos de regreso. ¡Sale! ¡Sale! ¡A la mi entretaime! ¡Vamos a bodeles! Música, sabor y alegría a tu vida. ¡Sale! Miguel Sánchez, sonido más máster. ¿Y quién sigue aquí? ¡Joker Company! En Nueva York. ¡Henri Hernández! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Papá! ¡Imparable Morales! ¡Johnny, Alvin, Scraffy! ¡Tapit Vázquez! ¡Scoopy, famoso, chamaco! ¡Ladies, Sony! ¡Henri Hernández! ¡Sentavito Beltrán! ¡Botido impactante! ¡Papá! 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 Toda la banda de Seattle Washington en Nueva York ¡Sale! ¡Esta noche de cumpleaños BOP! ¡Famoso Charlie Ruiz! ¡Todos los que nos acompañan! ¡Famoso Beto Godine! ¡Carlos Salazar! ¡Cristian Bravo! ¡Elizabeth Cisnero! ¡Famosísimo Dante! Sonido Mister Guerrero Sonido Misterioso USA Sonido Super Latino Hoy en el cumpleaños del cerebro Famoso Charly Ruiz Sabroso De costa a costa Como dice la frase del Charly Llegamos hoy la fama de Nueva York Beto Godínez Misterioso USA Boyeca de Nueva York Producción Escanelo Elizabeth Cisneros Con la banda de Puerto Anórego Seattle y Washington Vámonos y que venga el acordeón Que llore Vámonos y que venga el sabor Del sonido Sentimiento Porque venimos por una sola razón Apoyar el ambiente sonidero De puro pero puro corazón Famoso Babalú Beto Godínez Famoso Carlos Salazar Famosísimo Charly Ruiz La muñeca de Nueva York Organización Reyes de la Cumbia San Juanico Tecupa Famoso Babalú Toda la gente de la colonia Independencia Guerrero Acá están de Osorio Toda la gente de Brookings Hoy con sonido estereolobo La gente de Facebook Toda la 86 Street Heavy Sinaloa Tanque Chile Azteca Ese pájaro La gente de Brookings Estereolobazo de Madrazo Marcos En vivo Producciones La gente de Seattle En Washington Presente Nueva York ¿Qué cosa? Porque somos lo que somos Sonido más de siempre Te apoyaremos Invencibles de los éxitos Romantipiwi Famosísimo Muri Cabenito Casper Claudio Julio Ramírez Eri Todos los que faltaron Puro pinche invencibles De los éxitos Siempre Siempre Miguel Sánchez Sonido más 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 Ahora sí que venga el tambor Que sale San 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 Sabor La cumbia llegó Vámonos y que venga el sentimiento ¡Sale! Que suene la cumbia Que suene el tambor 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 Paterin Elisabel Cisnero Música Maestro Miguel Sánchez Sonido más 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 Se llevaron a mis carnalitos, el chivo, el güero, los humiles de manzana. Cuánto, pero cuánto sabor, damas y caballeros, estamos iniciando, comenzando.